Pues ahí lo tenemos, es la presentación oficial de Julián Álvarez como nuevo jugador del club atlético. Y hoy para mí es un orgullo presentar al último refuerzo en llegar, llegar al Atlético de Madrid. Julián Álvarez, bienvenido a la gran familia Rojo Blanca, tú y tu familia. Bienvenido Julián. Toma asiento. Bueno, lo decía nuestro presidente, Julián, llegas a un club con ADN argentino. Bueno, como decía un poco antes, desde el primer momento, incluso antes de que se haga todo oficial, la gente en redes sociales me demostraba su cariño, su apoyo, así que nada, después cuando llegué a la ciudad, con lo que decía de que mucha gente seguía el vuelo, eso a uno lo pone muy feliz, que el apoyo y el cariño de la gente esté presente desde el primer momento, le da confianza a uno, así que nada, muy agradecido y también, como dije, muy entusiasmado de conocerlos lo antes posible. Pero tampoco a lo que hacías mención, no me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial, que decís que Messi sería incapaz, que creo que no era así tampoco. Nada, vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones, obviamente. Le damos la vuelta a la camiseta también, por favor. Sí, es verdad que he hablado con algunos de mis compañeros, me han mandado mensajes, también en este último tiempo he compartido con Juliano en los Juegos Olímpicos, que está todos los días. He hablado con el Cholo también y me dijo que obviamente quería que viniera, que le iba a ayudar al equipo, ellos me iban a ayudar a mejorar mis virtudes y a potenciar mis debilidades, así que nada, era un desafío para mí y estoy muy contento de estar acá. Esto es el momento de que recibas la camiseta con la que vas a estar defendiendo nuestros colores esta temporada. Para ello va a ser nuestro presidente, don Enrique Cerezo, el que las ganas que tiene Julián de empezar a darle cosas a nuestro Atlético de Madrid son las mismas ganas que tienen los aficionados, de disfrutar de él y esto. Bueno, creo que un poco como están todos los aficionados de acá, siempre siento el cariño, el apoyo de ellos, me van a apoyar en cualquier lado que esté, porque bueno, es la gente del pueblo, la gente de cerca, que estuvo siempre y nada, ellos van a bancar en todos lados, así que siempre llegan los mensajes de amigos, de familiares, de gente conocida obviamente del pueblo, así que nada, eso es muy lindo. Álvarez de Su, nueva camiseta. Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío. Enrique, procedente del Manchester City, internacional, con la selección argentina, sabe lo que... No, yo después de haberlo escuchado y conocer a Scaloni, él siempre dice que los jugadores mientras tengan ritmo, jueguen, bueno, obviamente que después es por rendimiento y todo, pero mientras jueguen, después uno va a tener su lugar en la selección, así que nada, no fue tanto por eso, sino más pensando en algo personal del día a día. Ya llegas al Atlético de Madrid y tienes el reto de la Champions, no sé si vienes con la receta de conseguir esos retos. Siento que en el equipo hay muchos jugadores importantes y nada, creo que somos eso, somos un equipo, que todos vamos a ayudar para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto. Gracias. 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 Gracias.